No recuerdo donde hicieron los ciclistas Mira, ahí van los ciclistas Ya ven como están hasta el aeropuerto Ya van todo el camino al aeropuerto Mira Sí Bicicleta Ciclistas Y estás correcto, hay otras bicicletas Parece que no sabe Va mordiéndolo Sí, como si tuviera una camareta Sí O está viendo un teléfono Pues es lo más normal ahora Mira así Y de repente así Me da mucho horror eso Sí, por eso mi contesto A mi hija le chocaron Una chava iba viendo el teléfono Y le... Peorísimo Peorísimo No le pasó El coche no tuvieron Un mes Sí, pues que van texteando Sí Había cambiado la luz Sí, ya no vio Entonces sí No se vio la... ¿No frenó? No, nada Nada, nada Y luego el cuello es el que... Sí, es lo de eso Fue lo que más... En cambio ya me pegaron una vez en un auto Igual las nueve No me dolió nada Y el otro día... Sí ¿Por qué se hace así? Sí Sí Yo manejo una... Este... Copio porque no me alcanzo Ah, ya Es para la fila Entonces es más... Sí, obvio Porque tenía el espacio Sí Ah, qué maldito A mí unos clientes de Estados Unidos, un familiar de ellos, ¿saben qué le pasó? Aquí en México, así conocen las cucarachas, ¿no? Sí. Se le metió en un auto y chocó a la chava porque le dan pánico las perechas. Ah, sí, sí, sí. Entonces estampó, ¿no? Y otra de sus familiares de ellos, por ir fumando, se le cayó la colilla y se mató la chava. O sea, chocó y se falleció por querer apagar la... Sí. Y se le cayó la... el cigarro, el cigarro. Sí, qué feo. Y ahora ese teléfono, ¿sabes? Pues es que todos van... Bueno, yo veo mucho. Sí. Yo ahora mismo, si contesto, no puedo y ya, ¿no? Pero en el tele bajo. Pero sí, también me chocaron por eso. Por el teléfono. Sí, así es. Yo no lo... Yo, es más, a veces lo dejo en la cafuela. No eso sé lo dejo en poesía Carroll. Pero está cualquier tipo de rec couleur en nuestra Therapy. Sí, sí. Sabes, no... Bueno, sí. entonces trabaja a 1.725 o número 1